El día de mi séptimo cumpleaños, mis papás me regalaron un pequeño conejito de color marrón claro, con una pequeña mancha en forma de llama en el pecho, he de ahí su nombre pecho de fuego. A ese conejito, lo cuidé como si fuera mi hijo, era mi pequeñín, incluso hasta que se hizo muy grande. Todos los días después de llegar del colegio, tenía la costumbre de alzarlo, hasta que un día me sorprendí cuando no lo encontré, donde siempre me esperaba. Ese día lo busqué por todos lados, pero nada no lo encontré, se me perdió. Al tercer día de no saber nada de él, hicimos un papel que decía se busca dando una recompensa, y que creen más tarde, apareció una mujer con un conejo, pero que no era el mío. Ese, aunque era del mismo color era un poco más grande, y por supuesto no tenía su marca, obvio lo tuve que rechazar. A la mujer no le gustó, exigía que le pagáramos los 100 dólares, mi madre se negó porque no era mi conejo, al final se pone agresiva, pero mi padre llega a la reduce, y llaman a la policía. Días después apareció pecho de fuego, ahí me quedé con el otro.